Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es martes 24 de enero y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Los panaderos dejarán de repartir a domicilio en la provincia porque básicamente no les compensa. La subida del precio de los carburantes así como la despoblación en estas zonas rurales ya no dejan beneficios. Por otra parte, el PSOE presentó una queja formal ante la valedora Adopogo por la elección de una persona condenada dos veces por abuso sexual como Rey Baltasar en la cabalgata de Urense. Además, hoy Alfonso Rueda, el presidente de la Junta, visitaba la ciudad para ir a algunos comercios que serán beneficiarios del próximo programa de ayudas autónomos. Comenzamos. Los panaderos de Urense renuncian al reparto por la despoblación y los altos costes. La subida del diésel y la falta de clientes en zonas rurales de Urense comprometen un servicio que cada vez compensa menos. Muchos pueblos de la provincia se han ido quedando sin el reparto diario de pan como consecuencia de la subida de los costes que cada vez asfixia más la contabilidad de las panaderías. Se han incrementado los precios de materias primas como la harina o la sal al mismo tiempo que continúan subiendo las facturas de la electricidad y el gasoil por lo que la cuenta de beneficios cada día es menor. Por otra parte, la despoblación del rural se traduce en la reducción del número de clientes. La última cifra de empresas dedicadas a la fabricación de productos de panadería es de 2021 y probablemente se haya visto reducida debido al varapalo que está suponiendo la inflación. El Instituto Galego de Estadística las cifraba entonces en 231 de las que 163 eran autónomos. Los números que maneja la Asociación de Panaderos de Ourense muestran sin embargo que los hornos podrían haber caído por debajo de los 200. En CEA, la capital del pan de Galicia, la furgoneta de reparto cada vez recorre menos kilómetros. Muchos panaderos optan por reducir la lista de pueblos a los que dan servicio, a aquellos que les quedan de camino a sitios donde venden un número suficiente de piezas. Hay quien cree que el reparto sí compensa, el problema es que no hay a quien repartir. El pan nuestro de cada día se pone por las nubes, incluso su venta a domicilio peligra, como informa hoy la región, que alude a que los altos costes de la energía y la despoblación de muchos lugares de la provincia lleva a muchos panaderos a replantearse la distribución. Pues era lo que faltaba. Del rural ha escapado la guardia civil, el médico, el farmacéutico, el cura atiende a siete parroquias la mañana del domingo, el colegio cierra porque no hay niños, la oficina bancaria se marchó con los cuartos y ahora hasta puede dejar de venir el panadero. No hay discurso que aguante la realidad. La promesa fatua del político por la corredoira, hablando de la recuperación del medio rural, se cae como castillo de naipes cuando leemos cosas como las comentadas. Esta realidad no deja de ser una nueva invitación a que la gente se pire a la ciudad, que es donde está lo chachi, donde vive la gente con categoría. Hay futuro entonces, sin duda. O PSDG PSOE trasladou unha queixa ante a valedora do pobo co fin de solicitar a súa intervención urxente tra la elección dun condenado por abuso sexual como rei Baltasar. A voceira do PSDG PSOE, Natalia González e a secretaria de Igualdade do partido, Silvia Fraga, resistaron unha queixa diante da valedora do pobo naquilla solicitan a súa intervención urxente para dirimir responsabilidades tra la elección por parte do alcalde Gonzalo Pérez Jacome dunha persoa condenada por agresión sexual para representar a Orri Baltasar na cabalgata de Ourense. Para nos foi, sen dúbida, un feito gravísimo. Recurrimos óse a valedora do pobo porque temos claro que esto non debe volver a suceder e tamén queremos alientar que no día de onte tiñamos conhecemento dese informe xurídico que o alcalde se apoiaba en él, no pleno, para respaldar que non era necesaria a certificación de delitos sexuais. Ese informe emite esa solicitude do Grupo Municipal Socialista unha semana despois do pleno, co cal Jacome mentiu por enésima vez neste tema, e máis alado que a todas luces sea reprobable ética e moralmente, tamén queremos incidir en que pode ser tamén na vía legal. Na documentación presentada, os socialistas advirten que o desconhecemento alegado polo alcalde Ourense sobre os antecedentes desta persoa non era tal. E independentemente do seu desconhecemento, o alcalde tenga obriga de solicitar a certificación negativa do registro central de delincuentes sexuais as persoas participantes nun evento principalmente dirixido a menores de idade. Sorprendenos que despois de tantos días siga sin ratificar o alcalde porque ninguén está libre de cometer un erro. Él argumentou no seu día que desconhecía esta cuestión. Dudámolo, pero bueno, ainda aceptando esa verdade o que nos parece intolerable é que ata que se levou a pleno e se preguntou un pleno polo tema, houve un silencio abrumador e intolerable durante toda unha semana. E unha vez que, si, xa non queraba dúbida e que tiña coñecemento do feito no pleno, seguiu insistindo na súa postura. O cal non nos sorprende porque vai en coherencia, ca ausencia total de políticas de igualdade caso as actitudes misóxinas e machistas continuamente ao fronte do Concello de Ourense. Tamén nos parece reprobable, desde o punto de vista legal, conforme o que está regulado na Lei de Protección da Adolescencia e da Infancia Frente a Violencia. O seu artigo 57 recolhe que debe pedirse o certificado negativo de delitos sexuais para actos donde haxa nenos ou nenas ou adolescentes menores de idade, en xeral. Ele argumenta que só era para actos que son habituais ou continuos no tempo. Para un apartado do artigo que menciona que debe ser tamén para aqueles actos que estén principalmente destinados a menores de idade. Entendemos, supoño que o entenderá a maioría, que unha cabalgata de reis é un acto principalmente dirigido a menores de idade, en da que poida asistir a poboación en xeral. Gonzalo Pérez Jacome mintió en el último pleno municipal del pasado 13 de enero, en el que a oposición le solicitaba a dimisión por el casting realizado para os reyes magos de la cabalgata de la ciudad. O regidor señalou en ese pleno que habían solicitado un informe jurídico sobre a conveniencia ONU de exigir un certificado negativo de antecedentes del registro central de delincuentes sexuales como requisito para ser figurante en el evento infantil. Algo que desmiente ahora el informe jurídico publicado, elaborado por el coordinador general de la administración municipal, Francisco Cacharro, en el que asegura que no consta ningún informe emitido por la asesoría jurídica del Concello en relación a este asunto. El documento publicado apunta que únicamente se redactó una simple nota informativa. El BNGA exige que Gonzalo Pérez Jacome dé explicaciones veraces a causa de la multa interpuesta por el Concello de Vigo a un vehículo del Concello de Urense y que supondrá 1.200 euros a las arcas municipales. El alcalde ha declarado que desconoce quien conducía en ese momento un coche que habitualmente es manejado por él. El grupo municipal del BNGA ha solicitado formalmente a la Junta de Área de Urbanismo información acerca de la sanción interpuesta por el Concello de Vigo a un vehículo oficial perteneciente al Concello Urense y que es conducido habitualmente por el alcalde. Dicho vehículo fue interceptado circulando a 80 kilómetros por hora en un tramo de 50. La sanción se cifra en 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet, pero al no haber identificado al infractor la multa ascendería hasta los 1.200 euros que tendrían que ser abonados por el ente municipal. Al ser preguntado por esta situación, Gonzalo Pérez Jacome se ha excusado diciendo que no tiene nada que ver con un vehículo que frecuentemente conduce él. Ah, eso se estamos preguntando efectivamente quién es el conductor, quién es el responsable y nada, supongo que se se resolverá en unos días, me parece. ¿Tiene antes nada que ver con esa multa? No, nosotros, yo en concreto no, pero vamos, supongo que se buscará ahora mismo el expediente y hay que resolverlo. El expediente está ahí. ¿Tiene un fichaje, tiene un viaje del Ecer a Vigo? Pero qué pregunta, yo hago muchísimos viajes del Ecer a Vigo, en concreto, yo hago muchísimos viajes del Ecer a Vigo y a otros sitios de España, en concreto, en concreto, yo no tengo nada que ver con esa multa, pero yo hago muchísimos viajes del Ecer a Vigo, no voy a hacer nada, a Vigo y a Santiago de Coruña donde puedo, que no tiene mucho tiempo. Pero desconoce si alguien de su equipo de gobierno coge el coche principal para... No, no, vamos a ver, yo de ese tema no sé nada, pero sí que hemos dicho resolver esto a ver de quién es, si hay un responsable y nada más. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en compañía da Conselleira de Emprego e Igualdade, María José Lorenzana, visitou en Ourense os establecementos beneficiarios da nova línea de axudas autónomos. O titular do goberno galego, Alfonso Rueda, acompañado pola Conselleira de Emprego e Igualdade, María José Lorenzana, percorreron a Reus de Ourense visitando os establecementos beneficiarios dunha nova edición do Bono Autónomo e do programa Sempre Autónomo. Esta nova línea de axudas da Xunta servirá para axudar a 7.000 trabajadores autónomos de toda a comunidade, cun montante total de 60 millóns de euros. Galicia é actualmente a segunda comunidade con máis peso no régimen de autónomos, polo que, en palabras do presidente, considerase un colectivo prioritario. Somos a segunda comunidade autónoma en toda España con máis emprego autónomo, son máis de 200.000 persoas que teñen 200.000 persoas valientes, que son todos emprendedores, cada un a súa maneira, con o seu tipo de negocio, con máis ou menos persoas dependendo deles. Teñe moita ilusión, hai que tener moita ilusión para levar diante estes proxectos, tamén teñen moito compromiso en facer as cousas ben, ás veces teñen como esta tenda que acabamos de visitar, compiten con grandes multinacionais, con grandes caderas de distribución, creo que compiten con Ventasa porque ofrecen moitas cousas que hai que tener en conta e que os consumidores aprecian. Polo tanto, queremos as cidades de Xunta de Galicia, ofixemos este ano, fomos a, de logo, a primeira, agarro que non é unha única comunidade autónoma que tendo en conta o impacto que están tendo estas máis de 200.000 persoas pola inflación, que lle repercute moi directamente, en todos os suministros que lle sirven para a súa actividade, fixemos unha convocatoria de asudas directas que tivo moitísimo éxito. As esperas en Ourense superan xa as 10 horas en urgencias del complexo hospitalario. Facultativos de atención primaria cubren de forma puntual a falta de personal en el servicio. La falta de médicos en el servicio de urgencias del CHUO provoca unha carga inasumible entre el personal. As consecuencias del déficit de profesionales se dejan ver ya en el aumento de las esperas de los pacientes, que llegan a guardar máis de 10 horas para ser atendidos. La carencia de facultativos viene de lejos. Ya en febrero del año pasado, la plantilla se concentró para pedir refuerzos, aunque emperou en diciembre y todavía non muestra visos de mejoría un mes despues. Pilar Garzón, médica de urgencias y presidenta del Colegio de Médicos de la provincia, asegura que la sobrecarga no ha disminuido. Aunque la gerencia realiza llamamientos para reforzar el servicio, por ahora non se ha realizado ninguna contratación. El aumento sostenido de la carga asistencial ya provocó que, en los últimos meses, aumentase las bajas y las reducciones de jornada entre el personal. Por otra parte, aquellos residentes que finalizan su etapa instructiva en mayo tampoco supondrán una solución, debido a la falta de una especialidad propia de urgencias, una demanda histórica por parte del colectivo de urgenciólogos a nivel nacional, y a la que se ha referido hoy el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda. Es cierto que aquí en Ourense hay una situación especialmente complicada porque de 34 profesionales me parece que hay varias ITs, varias baixas, hay alguna vacante que está sin cubrir, y por lo tanto esa falta de médicos, cuando además se producen esas baixas, pues produce ese efecto non desexado que nos obriga a intentar solucionar. Eso estamos haciendo, pues eso, con chamamentos o resto dos profesionais, intentando que con esforzo de todos os que están traballando poder cubrir esas baixas que se están produciendo. O tanto a que ninguén llequepa ninguna dúbida que estamos facendo todo o posible dentro, insisto, das posibilidades que se derivan pues de una plantilla que non está completa, por esas circunstancias que decía, por la falta de médicos sensorial, pero concretamente en las urgencias esto fai máis evidente todavía a necesidad de crear, canto antes especialidades de urgencias. Que o estamos pedindo todas las comunidades autónomas que corresponde decir o Ministerio de Sanidad e que suporía facer unha convocatoria específica para que os médicos que foran a esa convocatoria quixeran formarse en esa especialidade traballaran solo en urgencias e por lo tanto eso seguro que solucionaba moitos problemas. O están pedindo os médicos de urgencias, o están pedindo as sociedades científicas e luego estamos pedindo as comunidades autónomas. Non ten ningún sentido que se o está pedindo todo o mundo despois de todo este tempo e o que estamos vendo non se faga o a la que entre en razón o Ministerio e canto antes se quere esa especialidade que se o está pedindo O delegado do Goberno en Galicia trasladouse o sureste Urenxán para supervisar os investimentos e actuacións do Goberno no territorio. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, reafirmou o compromiso do Goberno de Pedro Sánchez por a transición digital e a transformación verde dos Consellos do Rural con políticas públicas que se acompañen de investimentos que xa son unha realidade en municipios como a Mezquita. Ponemos en valor sempre o compromiso do Goberno con algo tan importante e creo que hai que resaltarlo como é o reto demográfico. Sempre digo que vivir non rural é importante, pero vivir do rural casi é máis importante. Por tanto, para lograr ese reto demográfico que hai que facer son dúas cousas. Por un lado, investimentos, pero por outro lado, tamén poñer servicios en valor. E neso no que nos centramos desde o Goberno, e eu se trasladarei, xe alcalde e a corporación, pois diferentes servizos que estamos ponendo en marcha ou diferentes posibilidades de inversión que desde o Goberno pusemos en marcha principalmente a través dun Ministerio de Creación Nova como é o de Reto Demográfico. No Concello da Mezquita, o programa único digitalizará 75 zonas onde non existe este tipo de conexión e onde se ubican 372 familias e empresas. Na Gudiña, executaránse 83 proxectos de conexión para levar este servicio a 977 vivendas e empresas deste Concello. Ademais, puxo en valor a nova estación do tren Porta de Galicia que se puso en servicio coa entrada en funcionamento do último tramo de alta velocidade de Madrid-Galicia. A plataforma Procap solicita unha solución ante a situación de desigualdade na que se atopan respecto a outras provincias galegas. Son máis de seis anos os que a plataforma Procap leva leitando para dar visibilidade a situación de desigualdade que viven os seus fillos dentro da provincia de Ourense con respecto as demais provincias galegas. Despois destes longos anos, a plataforma segue xenter un lugar onde xa se aseguren unha asistencia digna e de calidade xestionada pola xunta. Dende setembro do ano 2021, a obra leva parada por mor da crise xeralizada de prezos e falta de celeridade por parte da xunta para xestionar e resolver algo que debería ser de máxima ausencia. A día de hoxe, máis dun ano despois, Ocap segue sendo un esqueleto de formigón deteriorado, onde non hai nin actividade nin indicios de que retomen unha actividade de construcción, a pesar de que a obra está subedicada a unha nova empresa desde comezos de octubro de 2022. É unha batalla que iniciamos un grupo de persoas, de padres e madres, preocupados por o futuro de seus filhos, porque non había ningún centro con esas características, un centro público e de gestión pública e directa por parte da xunta de Galicia, centros que sí existían en outras provincias gallegas. O que se veían abocadas as familias e nosos filhos era a tener que marcharse de seu entorno. Por que insistimos tanto en isto? Tambén se pode dicir, bueno, é que estes agora se les mete en la cabeza, non? Que, a ver, por que? Pois porque o outro tipo de centros já los tenemos en nosa provincia e eu como madre e o resto de madres e padres queren poder decidir, é a dizer, se eu quero llevarlo a un centro concertado, a un centro privado, pois lo puedo llevar en mi provincia e resulta que se quero un centro público teño que separarme de mi hijo. Desde que empezamos en el 2016 estamos en el año 2023. As obras sí que se iniciaron, pero esta obra está parada desde o verano pasado. Vale? Información que obtivimos los miembros de la plataforma por la prensa en ningún momento se nos comunicó. A pesar de que solicitamos en numerosas ocasiones reuniones con la conselleira, con el presidente de la xunta, non hemos obtenido ninguna cita, ni siquiera unha respuesta. Oxe comezaron os sobradoiros de Entroido nos colexios da cidade coas elaboracións das comadres e compadres. Senxinzo comeza oficialmente o ciclo de Entroido esta fin de semana. Na cidade os alumnos e alumnas do CEIPAS Mercedes son os primeiros en prepararse para o que está por chegar. A actividade con cousas de refugallo normalmente con periódicos, despues utilizamos papeles de colores como podes ver, cartulinas blancas para lle facer a cara e despues os rapaces decoran cada un libre imaginación o que les ven que pode ir mellor. Os nenos fan mulleres e as nenas fan homens. Despois xa comadres e compadres. Diego e Hugo contanos que estiveron facendo esta maña. Estamos facendo os monecos do Entroido. Nos estamos facendo as comadres e eles están facendo os compadres. Falta un pouco pero está quedando ben a verdad. Actividades como esta axudan a que vayan interiorizando a orixe das festas que celebran neste caso é un troido e o seu significado inda que fagan a súa propia interpretación. Conhecen a tradición pero había que comezar polo principio así que como din Diego e Maio cada un fixo a súa propia comadre ou compadre e o proceso. Nos estamos facendo isto para o carnaval porque hai unha tradición e dicernos que vamos a pelear con elos. Lo fui enrollando con isto e logo había outra parte pequeñita que lo fui enrollando enrollando e logo con el celo lo fui pegando e aquí nos dieron un papel e lo enrollamos así e le hicimos la cara. E así quedó. Pablo dinos que primeiro hay que facer a estructura do corpo e os brazos pero logo toca por xa cara. Bueno, primero dibuixéis os ollos e a boca e despois o colorei e puse rotulador e le puse o color da nariz e os ollos. Inda que parece moi doado Sabela di que o certo e que hai partes nas que se complican a esa cousa. Pois o corpo e as mans. Despois dunha mañá de traballo con padres e con madres están listos. O seguinte será a pelechar por eles e elas na Praza Mayor e o que nos queda claro é que tanto elas como eles defenderán con ganas as súas creacións. Pois esto ha sido todo por hoi. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana aquí en Telemiño a la misma hora. Adiós. Aplausos. 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 Aplausos.